¡Gracias! Un lugar que en Cali tiene su propia sucursal del cielo, donde se baila salsa y se come sancocho de gallina. Se toma champú y se deleitan con un raspado. Aquí está el llano, el patio de atrás de Colombia, como lo afirmó alguna vez el poeta Carranza. La tierra del centauro, de la copla y el joropo, la expresión más pura y auténtica del llanero. El joropo es el producto de las razas que confluyen en América, en esta parte de Venezuela y Colombia. La cumbia es un ritmo originario de la región Caribe colombiana, en la que se nota el mestizaje entre blancos, negros e indígenas. Pantalón blanco y camiseta sin cuello es la vestimenta que llevan los hombres. Para darle color al atuendo, usan un sombrero de palma volteado y una mochila de colores vivos. Por su parte, las mujeres visten una blusa de manga corta, una falda amplia a cuadros y llevan sus pies descalzos o con cotizas de cuero. El mapalé es un baile afrocolombiano influenciado por la cultura de los esclavos provenientes de África hacia América. Quienes lo danzan tienen una vestimenta particular. Las mujeres suelen llevar un turbante o adornos de flores en la cabeza, una falda corta con pequeños volantes y los pies descalzos, mientras que el hombre viste un pantalón a la rodilla con volantes coloridos y abarcas o los pies descalzos. Cuando saltaron el pez fuera del agua, el pez saltaba, comenzaba a saltar, necesitaba aire, necesitaba agua porque el pez fuera del agua no queda sin aire. Entonces, él comenzaba a saltar, a saltar, bueno, entonces nosotros hacemos ese movimiento, que es saltar, saltar es más vale, saltar como salta el pez, como brilla. El San Juanero es una danza de pareja, de cortejo amoroso, originaria del Huila. Los hombres se visten con un sombrero pintado, pañuelo, rabuegallo, camisa pechera, pantalón de algodón y alpargatas. Las mujeres tienen un adorno de flores en la cabeza, blusa, cuello, bandeja con arandela, enagua con encajes, faldas con estampado de flores y alpargatas. Todas estas danzas hacen parte del patrimonio cultural del Pacífico colombiano. Son sin duda legado de la América colonial, en donde el indígena, el africano y el español, habitaron un mismo espacio y mezclaron sus manifestaciones culturales, como se baila un currulao. El carnaval de Barranquilla Colombia es la fiesta folclórica y cultural más importante de Barranquilla y Colombia, con más de un millón de personas, entre visitantes y locales, quienes participan anualmente en la fiesta. Colombia lo tiene todo y se hace de todo y se ríe a carcajadas, porque en Colombia vive gente de bien, gente que le pone pasión a la pasión y porque somos gente que a todo le pone el alma.